Música Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Grimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás pa' si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con el Música No lo saben, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Villalave, había un coche alquilo limo Y no lo saben, pero hace cinco dijimos Nena, por tu forma de hablar y tuyo Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Grimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás pa' si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con el ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.